Todo empezó quizás con un cerillo. La mano del hombre, una vez más, inició una conflagración de grandes magnitudes. Es Barranca Grande, municipio de Izhuacán de los Reyes. El incendio aún no se controla. Pese al trabajo de muchos brigadistas por tierra y aire, no se ha logrado sofocar. En el día, prácticamente no se puede ver la magnitud del incendio, pero de noche, las llamas aparecen por doquier. La población pide ayuda para los brigadistas y comunidades afectadas. Sí necesitamos, porque necesitamos para la gente de la Concepción. ¿Qué es lo que más se necesita? Necesitamos agua, sueros, galletas, atunes, también necesitamos medicamentos de curación, herramientas. ¿O sea para primeros auxilios? Sí, necesitamos todo eso. El incendio lleva más de una semana, por eso se ha extendido a muchas hectáreas, o cientos de hectáreas diríamos. Son hectáreas que se están quemando, son animales que se están incendiando, fauna, vegetación, entonces esto es irreparable. El trabajo es arduo, y aunque se nota el apoyo, se necesita aún más, incluso brigadistas con experiencia. Con las imágenes de Gonzalo Cabrera, Ángel González para Más Noticias.